La autogestión es uno de los objetivos del Ultimate. Esta disciplina deportiva que promueve el espíritu de juego, tiene componentes pedagógicos necesarios para la formación de los jóvenes que lo practican. Tal es el caso del último encuentro que se dio entre las selecciones de San Pedro de los Milagros, Inder Antioquia, Ituango y Don Matías, el cual se logró gracias al liderazgo que presentan algunos practicantes. Algo que tiene Ultimate es que no hace enemigos, Ultimate hace amigos. Y es bacano porque tú nunca has visto a tu adversario, pero igual en la cancha sos amigo él. Pues a mí en Ituango me encantaría tener un escenario así, porque nosotros la verdad nos tocan condiciones muy duras, aunque así aprendemos más, pero jugar acá es muy bacano. Durante dos días, los 50 jóvenes que integran las selecciones en sus respectivos municipios participaron de una jornada de integración, donde intercambiaron de jugadores para hacer más dinámico y participativo el encuentro. Es buena por lo que enseña buenos valores, sobre todo el espíritu de juego, por lo que no es arbitrar, entonces siempre tenemos que tener pendiente de no lastimar al otro. Si lo lastimamos de una cancha en falta, aceptarlas, no armar conflictos dentro de la cancha por una falta. Como no se pusieron de acuerdo, se devuelve la jugada para que no se armen en conflictos. El Ultimate se ha posicionado en el norte de Antioquia, y una muestra de ello es el aumento en el número de practicantes de esta disciplina. Es bacano que hoy en una sociedad como la que tenemos solo encontramos violencia. Es bueno que algo llegue a cambiar la vida de muchos jóvenes, que es lo que hace falta no solo en el departamento de Antioquia, sino en todo el país. Además del encuentro deportivo, los jóvenes aprovecharon para conocer, integrarse y disfrutar de una manera sana. Una de las enseñanzas que promueve este deporte, el cual, a fin de cuentas, es una herramienta para la vida. ¡Gracias!